Buenas noches, estamos en el segundo piso de tribunales federales en donde se está realizando desde ayer el recuento definitivo de los votos de las elecciones del domingo pasado. Este recuento es por acta y no es por voto, cabe aclarar por un pedido que realizó el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Aquí estamos con Eduardo Salas y Hernán Pudú, que son integrantes de la lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, los cuales han realizado un pedido de vuelta en la justicia para el recuento de 177 mesas. ¿Esto es así? ¿Qué tal? En realidad son 157 mesas, nosotros queremos que las identifiquen, porque sucede que entre la información, cuando había un 95% de mesas escrutadas, de que nosotros teníamos un diputado nacional, y la siguiente exposición que hubo vía internet y la televisión, que fue con el 97% de las mesas, nosotros perdimos a ese diputado. En el medio se cargaron 157 mesas, lo que surge de hacer una diferencia, y el problema es que en esas 157 mesas el promedio de votantes es de 368 votantes, cuando el promedio de la provincia es de 260. Y ahí el radicalismo obtiene 94 votantes por mesa, cuando su promedio en la provincia es 50. Es decir, vemos en esa carga una anomalía que cambia el resultado, y que es lo que hace que habiendo el 95% de las mesas escrutadas, el frente de izquierda tenía un diputado y con el 97%, solo un 2%, el frente de izquierda pierde el diputado y nos saca una diferencia de 1.500 votos. Entonces nosotros, esto aparte de todos los problemas que tuvimos con las boletas de la PASO, que por eso pedimos que se abran las urnas, porque fueron impugnadas cuando el propio tribunal declaró que eran válidas. Y luego, con este problema de una carga sospechosa, que justo cambia el resultado, que no responde a ninguno de los ítems con los que venía, o las medias con las que se venía, nosotros queremos que nos digan cuáles son esas mesas que cargaron, cómo fue la carga, que nos describan absolutamente todo para poder intervenir sobre eso. Hernán, han permanecido desde las 8 de la mañana hasta ahora en tribunales federales, tratando de registrar, de ver cualquier error que se produce en este reconteo de votos. Así es, estamos peleando voto a voto. Ahora los compañeros están haciendo un recuento y vamos a ver cuánto descontamos hoy. El dato que tenemos es que a las 12 del mediodía de hoy se habían escrutado más de mil mesas y el frente de izquierda remontó más de 200 votos de los votos cero que salían en los telegramas que denunciamos hace unos días. Mañana a las 10 de la mañana vamos a estar haciendo una conferencia de prensa y seguramente vamos a poder plantear cuál es el recuento que hicimos hasta el día de hoy de los votos que estamos remontando a la UCR. Y estamos llamando a una movilización mañana a las 6 de la tarde en Plaza España. Nos movilizamos hasta tribunales porque acá están todos los fiscales del frente de izquierda estamos peleando voto a voto. Eduardo recién planteó la nueva presentación que le hemos hecho a la Junta Electoral pero convocamos a todos los trabajadores a la juventud, a los que pelean contra Monsanto a los trabajadores que pelean contra las suspensiones que nos dieron este apoyo a los que están en contra de la narcopolicía que el frente de izquierda denunció este escándalo aquí en Córdoba y plantea claramente que hay que tirar abajo el código de falta es decir, por eso nos quieren robar la banca en un momento crucial se quiere instalar Monsanto, quieren despedir trabajadores estamos en medio de un escándalo enorme y oh casualidad el frente de izquierda aquí es una enorme elección a nivel nacional en todo el país es una enorme elección nos quieren burlar una elección bueno, con esta maniobra con estas múltiples maniobras que estamos denunciando pero bueno, los volvemos a convocar mañana a las 6 de la tarde queremos que estén todos junto con el frente de izquierda bien, la convocatoria muchas gracias por acercarse a este móvil la convocatoria está hecha va a haber una marcha mañana a las 18 horas y bueno, hay un gran movimiento acá en el segundo piso de tribunales federales adelante ustedes gracias